Santo, Santo, Santo eres Tú Santo, Santo, Santo eres Señor Santo, Santo, Santo eres Tú Santo, Santo, Santo eres Señor Mi nombre es Marlis Meneses, nací en Santiago de Cali, soy la segunda de seis hermanos, criada en un hogar cristiano lleno de valores, donde despertó el amor por Dios. Siendo muy pequeña recibí una promesa de Dios y empecé a servirle junto a mi padre y así fue como descubrí que Dios tenía un gran propósito con mi vida. Había puesto en mí un corazón de adoradora y un fuerte deseo por cantarle que con el paso del tiempo crecía. Sin embargo, hubo momentos difíciles que quisieron ahogar mi sueño. A la edad de 13 años tuve un accidente que me causó una gran enfermedad. Se estaba desarrollando un cáncer en mi brazo derecho. A pesar del esfuerzo de los médicos, el diagnóstico no era alentador. En esos momentos me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás Dios? Fue ahí cuando pude experimentar el amor de Dios sanando mi cuerpo. Él nunca me abandonó. Todo el tiempo estuvo obrando a favor de mi vida. Finalmente el cáncer desapareció y no perdí mi brazo. Esta experiencia es una de las que más me marcó y afirmó mi fe y amor por Dios. Años más tarde estaba cantando y adorando a Dios. Tiempo después conocí a quien hoy es mi esposo, un hombre temeroso de Dios y que ha sido un gran apoyo. Tenemos dos preciosos niños y somos muy bendecidos. Ahora estoy viviendo la promesa que Dios me dio siendo muy niña, de adorarle y exaltarle a través de la música en medio de su pueblo. Me permitió conocer al pastor Juan Diego Santana, un hombre con una gran experiencia y conocimiento musical entregado al servicio de Dios para formar verdaderos adoradores, quien es mi mentor y productor. Junto a Él estoy comenzando a desarrollar mi proyecto musical. Mi deseo es transmitir el mensaje de Dios a través de la música y que muchas vidas sean transformadas y Dios sea glorificado. Quiero invitarte a que seas parte de este sueño de glorificar a Dios con la música de adoración que Él me está permitiendo grabar. Apoyando este ministerio principalmente con tus oraciones y también compartiendo estas preciosas canciones a todos aquellos que necesitan de Cristo. Gracias por seguir mi ministerio en los diferentes medios digitales que Dios nos está permitiendo usar para expandir el mensaje de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga.